Si te sientes cansado, deprimido, con dolor de cabeza, es hora de prepararte un baño. Un cascarilla. Toma una cascarilla, desbarátala en un cubo o cubeta lleno de agua y bañate con esta. Sentirás como te va limpiando y tendrás paz, listo para seguir adelante. Este baño se recomienda hacerlo por la noche, ya que cualquier baño debe reposar sobre tu cuerpo al menos por 8 horas. La cascarilla tiene el poder de enfriar nuestra cabeza para pensar mejor y darle solución a nuestros problemas. Se usa también para hacer ciertos símbolos mágicos, para la protección y crear obstáculos contra el mal. Con una cascarilla, dibuja una cruz en cada entrada de las puertas de tu casa. En la parte de arriba de las ventanas, hacia el mal, se mantendrá alejado. Toma una cascarilla en tu mano y echa un poco de polvo en cada esquina de las habitaciones, cocina, baño y patio y la librarás del mal. Toma una cascarilla, desbarátala en una cubeta llena de agua y con ella limpia tu casa. Verás como todo se limpia y cualquier problema pasa. Hazte una cruz de cascarilla en la frente, en el pecho, en la espalda, en la planta de tus pies, en la planta de tus manos, cuando te sientas obsesionado por algún espíritu que te moleste, que no te deje dormir o que te dé pesadillas. Aleja todo esto con cascarilla. Baños blancos de ovatalá a base de cascarilla. En un litro de leche, pongamos una porción de cascarilla rallada. Rallamos además un poco de manteca de cacao. Le colocamos una cucharada grande de esencia de champán y una cucharada de esencia de sándalo. Le agregamos tres litros de agua normal. Métase dentro de la regadera, enjabónese y enjuague su cuerpo con el baño blanco. Este baño es de cabeza a pies. Este baño es muy bueno para levantarse con salud, tranquilidad, espiritualidad y abundancia. Para otro baño de limpieza y claridad, use tres limones verdes, azucenas, tres de algunas de estas plantas, tártago, altamisa, cruda, anamú, rompe, sarahuey, hierbabuena o albahaca. Vas a necesitar una olla grande de agua, un colador, botellas para dividir este baño en tres partes, un balde o cubo si vas a realizar este baño en casa y velas. Hierve el agua en la olla grande. Cuando esté caliente, sacala de la hornilla y comienza a deshojar las plantas verdes. Hoja por hoja, una a una, en el agua caliente. Mientras las deshojas, piensa en la energía renovadora de la naturaleza, en su capacidad de adaptación y de sobrevivir, en su capacidad de absorber lo negativo y procesarlo con perdón y amor, para luego reverdecer y florecer. Solo ten pensamientos de renovación. No pienses en los problemas o de situaciones que quieres que desaparezcan. Piensa siempre en lo bueno, no atraigas lo malo. Haces lo mismo con las azucenas una a una. Piensa en su color blanco y aroma que llama a la limpieza pura, a la luz, para tu aura y para tu vida. Tienes que tener claridad de pensamiento y apertura de caminos. Se te active tu intuición para ver las señales y tomar decisiones correctas para recibir los consejos y advertencias de tus seres de luz para unificarte con la luz divina. Corta los limones en cuatro y aunque sea agrio, pruébalo. Toma un poco de ese zumo y decreta que tú aceptas en limpieza y luz aquellas pruebas de aprendizaje que viviste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!